Andaremos petroleros llenos de toxicidad A unas aguas limpias, madre de anáufragar Con las grandes bombas sembraremos la gran fribida En tu campo y en tu vida, ¡sabes, eso podrá pasar! ¡Vamos a destruir! ¡Tenemos el veneno! ¡Vamos a destruir! ¡El mundo! ¡Tenemos el veneno! ¡Gobiernos sin dudar, bajan a la guardia! ¡Con dinero sirve, quién es el que manda! ¡Sólo queda esperar, a ver cuándo se acaba! ¡El daño feroz caer! ¡Sólo va a pasar! ¡Vamos a destruir! ¡Tenemos el veneno! ¡Vamos a destruir! ¡Tenemos el veneno! ¡Vamos a destruir! Nos hemos convertido en reyes del matadero Si mueres conmigo, yo moriré primero Perdimos la oportunidad, la cuenta atrás no va a parar Con el año cero, todo se terminará ¡Vamos a destruir! ¡Que me cago en Dios! ¡Tenemos el veneno! ¡Vamos a destruir! ¡Tenemos el veneno! ¡Vamos a destruir! ¡Vamos a destruir! ¡Vamos a destruir! ¡Vamos a destruir! Eso quisiera yo Ya nos queda poquito Primera putada Primera putada No lo podéis imaginar